Hola yo soy Lucy y te invito a que te suscribas y vivas junto conmigo el amor y pasión por la repostería Hoy les traigo el paso a paso de esta hermosa decoración de pastel en fondant Aquí tenemos nácar plateado, un atomizador, un embudo para colocar el nacarado Y vamos a pintar nuestras rosas, voy a utilizar pisco Voy a agregar una cantidad aproximadamente de una cucharadita de nacarado Y vamos a colocarlo en nuestro atomizador Ustedes tienen que ver la consistencia que no esté ni espesa ni suelta Y esta es la cantidad armadamente del nacarado Aquí vamos a utilizar media cucharadita de pisco Es un licor transparente como pueden ver, pueden utilizar cualquier licor Que sea blanco, vamos a mezclar bien, como pueden ver todavía le falta Y vamos a ir colocando un poquito más Así que voy a colocar en total una cucharadita de pisco Como repito no tiene que estar muy pastoso porque de lo contrario el atomizador se va a obstruir Voy a mezclar bien y voy a proceder a pintar las rosas Vamos a remover bien para mezclar ambos productos Y voy a proceder a pintar una rosa Y también te voy a enseñar otra manera en caso de que te dé miedo utilizar estos frasquitos Lo que voy a hacer es presionar con mucha fuerza para que salga el nacarado ya mezclado Y como puedes ver la rosa queda muy bonita y es práctico La otra manera voy a colocar todo lo que tengo en el frasquito en esta paleta o acuarela Y voy a colocar con la ayuda de un pincel sobre la rosa y vamos a ir pintándola de la siguiente manera Tú tienes ahí dos opciones para que puedas pintar tus rosas Aquí en el canal tienes videos donde ya he compartido este modelo de rosas Pero con diferentes colores, diferentes cortadores, muchas opciones para que las puedas realizar de diferentes maneras Solo es cuestión de buscar aquí en el canal Vamos a ir pintándolas con mucho cuidado, voy a agarrar en la parte de abajo Y así es como queda Y vamos a dejarla secar ahí por lo menos unas horas Me gustó más esta opción porque pues puedo pintar por dentro bien completa la rosa Así que tú elige cuál manera hacer Ahora lo que voy a hacer es extender mi masa fondant sobre la mesa Ayudándome de maicena o fécula de maíz como aislante de mesa para que no se pegue mi fondant Voy a utilizar un rodillo súper grande Y vamos a colocar agua sobre el ganache para que nuestra masa fondant pueda pegar Y voy a colocar de esta manera Y tratando también de hacer rápidas para desaparecer estos pliegues Los cuales si quieres un paso a paso También lo tienes aquí en el canal Como borrar pliegues de nuestra masa fondant o masa elástica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, ahora voy a utilizar unos cortadores en forma de corazón Voy a tener estos corazoncitos en fondant también No tienen CMC Y voy a utilizar también masa de color amarillo pero bajito Para poder hacer esta flor que les voy a enseñar a continuación Vamos a alisar los bordes para quitar las rebabas Una esteca para hacer unas marcaciones Voy a utilizar pegamento comestible, un boleador para tratar de darle una forma delgadita a los costados de esta hermosa flor También en este caso puedes colocarla en acarado para que se vea blanquito con un brillo muy especial En este caso no lo he colocado aquí Y vamos a pegar de la siguiente manera para hacer esta linda flor Vamos a doblar en la parte de los bordes como estás viendo con mucho cuidado Y listo, ya tengo esta linda flor Florcita para decorar el pastel Vamos a dejar secar ahí unas horas Tengo fécula de maíz en las manos para que no se pegue Y listo, vamos a dejarlo ahí en este material verde cutting mat Ahora voy a utilizar este frasquito que tiene un brillito perlado El cual le va a dar un brillo muy bonito a nuestra masa Ya coloque también el popote donde va a ir el segundo piso Y así pueda ser transportado con facilidad y no se mueva Es un pastel muy alto En la parte ves más angosto y en la parte ves más ancho Porque así es el modelo de la torta que han solicitado Voy a tratar de borrar las huellas que pueda dejar con las manos Para ello me voy a ayudar de las planchitas o alizadores Voy a seguir colocando este brillo Puedes utilizar nácar color perla o nácar color nácar también Los encuentras en tiendas de repostería como la de nosotros Que también contamos con una tienda Ahora voy a utilizar esta cinta El cual lo venden en el mercado donde venden agujas Diferentes cintas satinadas El cual aquí también voy a colocar una de color plateado Y al unir voy a colocar un poquito de glucosa para que se pegue No voy a colocar en todo el borde, solamente la unión El cual para el cliente se le va a hacer mucho más fácil de retirar Lo mismo vamos a usar glucosa para colocar la otra cinta El cual no es comestible ninguna de las dos Y vamos a colocar una mucho más delgadita Para colocar en la base de la cinta plateada ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a utilizar este frasco También un aerosol En el que colocamos el perlado Y vamos a darle también este brillo a las rosas Para que se vean mucho más bonitas Y vamos a ir colocándolas una a una con mucho cuidado He colocado alambre Y vamos a colocarlas según el orden que nosotros creamos conveniente Para que se pueda lucir bonito en nuestro pastel o torta Ya han secado buen tiempo las rosas plateadas Y vamos a ir colocándolas una a una Este enacrado plateado tiene que estar totalmente seco De lo contrario Si las vas a manipular estando húmedas Puede manchar tu pastel En mis diferentes redes sociales He compartido como es que coloco el alambre Las pinzas o alicates De los cuales yo me ayudo para colocarlas Así que espero que me sigas en todas mis redes sociales Y aprovecho para decirte Que en caja de descripción te dejo los enlaces Así como en un comentario fijo Para que puedas ver mis redes sociales Y si también deseas participar en nuestro grupo privado En Facebook Para que aprendas más de repostería Con las diferentes personas que ya pertenecen ahí Y ayudan siempre con muchas dudas Que tienen o de repente también muestran sus logros Todo lo que van aprendiendo Con nuestras recetas Te invito a que veas el comentario fijo Que dejo aquí debajo del video No olvides también valorar mi contenido Con un pulgarcito arriba Eso me ayuda a que el canal crezca Y me motivas a seguir compartiendo Mira estas flores Estas rosas quedaron bellísimas Dale un pulgarcito arriba Ahora vamos a estrenarlo Ahora vamos a estrenarlo aquí en nuestra mesa Vamos a lucir este bello pastel El cual ha quedado bellísimo A la clienta le encantó Bueno, espero que puedas ver Las diferentes recetas que tengo aquí en el canal Apuesta por cualquiera de ellas Te van a quedar muy bien Ya mucha gente está emprendiendo su negocio Gracias a lo que yo comparto Y me da mucho gusto saberlo Porque hay muchas personas que lo valoran Y eso pues a uno le motiva A seguir dando todo por ustedes No olvides que También tienes listas de reproducción Aquí en el canal Por si deseas ofrecer también bocaditos Y no solo un pastel Así que te invito a que veas todos los videos Conmigo será esta otra oportunidad Se despide su amiga Lucy Que Dios me los bendiga Y no olviden seguirme en todas mis redes sociales Si tuviste el paso a paso de las rosas Como las enganché Dime en qué red lo viste Bye bye